bienvenido a yolo camotes vídeos de temas de interés general a pesar de que con el paso de los siglos se han perdido el sentido de muchas fiestas así como la manera de celebrarlas en méxico se conservan aún muchas tradiciones y varias de ellas se dan durante la época decembrina ello de manera muy particular esto según sea la región o el grupo de personas que la celebran desde la época virreinal cada pueblo dispuso de su forma muy particular de festejarlas tal es el caso de los distintos grupos indígenas los cuales en sus respectivas regiones donde habitaron y aún habitan le han dado su toque muy particular a cada festividad de navidad odioso hablarles brevemente de ello es por eso que yo lo que amotes tiene el placer de traerles el día de hoy siete distintas tradiciones indígenas en méxico durante la época navideña número uno en el pueblo de sinacantán en la región social de chiapas los nueve meses de embarazo de la virgen se celebran comiendo dulce de calabaza frente al atrio de la iglesia esto se hace por las mañanas del 16 al 26 de diciembre y por las noches se realizan procesiones en la última noche se coloca un enorme nacimiento dentro del templo cuyo rasgo muy particular es presentar a dos niños dios que son hermanos número dos los yaquis de sonora celebran la navidad a lo largo de toda una semana durante esos siete días ejecutan innumerables danzas al tiempo que disfrutan de un platillo ceremonial llamado wakabaki el cual es un cocido de carne con verduras y garbanzos acompañados de tepache número 3 los tarahumaras o raramures de chihuahua tanto navidad como en el día de reyes danzan sin parar frente a una imagen de la virgen de guadalupe el tiempo que sostienen un sirio encendido y una bandera roja número 4 por otro lado en oaxaca el 23 de diciembre se festeja la noche de los rábanos en el zócalo se montan diversos puestos con figuras realizadas a base de verduras y flores y como el nombre lo indica destacan las enormes figuras de rábanos número 5 diversas poblaciones de veracruz se lleva a cabo una versión infantil de las posadas una procesión compuesta por niños y jóvenes desfila por el pueblo mientras cargan a lo que llaman la rama la cual puede ser la rama de un árbol adornada o bien una caja fabricada por los niños a base de ramas de otate naranjo o pino también lleva frutas palmas y papeles de colores en esta colocan una imagen de la virgen maría o del niño dios así como una pequeña vela con los altares ambulantes pasean por las calles cantando cánticos navideños en busca de guinaldo que son bolsitas con una mezcla de frutas y semillas de la temporada ya sea cacahuates naranjas cañas o tejocotes también en varias ocasiones solicitan dinero la procesión concluye en casa de una anfitriona quien ofrece a todos buñuelos rociados con miel tibia de trapiche por otra parte en la península de yucatán la procesión infantil comienza el 16 de diciembre el grupo de niños con ramas adornadas según su imaginación cantan tocando de puerta en puerta la primera estrofa dice así naranjas limas y limones más linda la virgen de las flores en un portalito de cal y de arena nació jesucristo por la noche buena finaliza con la petición si no me dan me guinaldo me guinaldo ya la pagarán con dios cierro la cita número 6 entre las tradiciones ancestrales de michoacán se encuentra la fiesta de tacari en tarímbaro en ella una danza recorre las calles del pueblo mientras se recoge heno para elaborar el lecho del niño dios las figuras del nacimiento se manufacturan con madera tallada cera o textiles a base de hojas de maíz y fibras vegetales la virgen san jose y el niño se rodean con figuras de mujeres indígenas moliendo sobre metates que simulan danzas típicas michoacanas como los viejitos o de pescadores con las tradicionales redes de mariposa número 7 en quinceo un poblado de paracho cerca de europa se lleva a cabo una fiesta en la que se representa el momento en el que se corta el cordón umbilical al niño dios se ofician misas por la mañana y se reza por el niño dios que van a ser luego de finalizar los oficios religiosos se presenta una pastorela y enseguida la danza de los viejitos al terminar se representa el momento en que se corta el cordón umbilical al niñito jesús los puntos anteriores mencionados son una prueba más de la unión del pasado con el presente de la riqueza cultural de nuestros pueblos originarios los cuales fusionaron lo ibérico con lo prehispánico para dar como resultado una mezcla colorida única y vigorosa tal y como lo es méxico muchísimas gracias por haberse tomado la molestia en ver esta sencilla cápsula si fue a su agrado les invito a que le den su pulgar arriba a que lo compartan con sus amigos y también a que se suscriban si aún no lo han hecho les invito también a que activen la campanita para que reciban notificaciones cuando suba nuevos vídeos a este canal aunque en no pocas ocasiones el todo sabio algoritmo de youtube no les notificará por lo cual les recomiendo que de cuando en cuando revisen el estado de suscripción así como de la campanita pues a la plataforma le encanta eliminar sus suscripciones o también desactivar la campanita sin solicitar el permiso de ustedes por lo que les recomiendo que si no reciben notificaciones de cuando en cuando le echen una visita al canal para aquellos que deseen apoyar el canal a través de alguna donación de antemano se los agradezco con todo mi corazón la actualización de mi salud después de tanto tiempo que no lo he hecho es satisfactoria la mayoría del tiempo puedo hacer todo lo que hacía hace un poco más de dos años por supuesto aún hay pequeñas secuelas sobre todo en el sistema nervioso pero definitivamente nos hemos estado recuperando maravillosamente el ganado por fin un poco más de peso después de perder aproximadamente 40 kilogramos hace dos años hoy he recuperado la mitad de ese peso gracias principalmente a una dieta sana así como remedios naturales por supuesto siempre monitoreando me para no salir de algún esquema de salud gracias a todos ustedes que me han apoyado a lo largo de estos dos largos años en los que mi salud se vio quebrantada gracias a todos ustedes aún sigo aquí y si el destino lo permite seguiremos todavía un poco más para aquellos que deseen hacer alguna oración la liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este vídeo nuevamente muchas gracias como es ya costumbre les invito cordialmente a visitar mis redes sociales así como la página yolocamotes.com la cual debo confesar que la tengo un poco abandonada pero si tengo ya proyectos en levantarla nuevamente irónicamente lo que me ha hecho falta es tiempo pues como todos ustedes saben soy el orquesta nuevamente les agradezco todo su apoyo su tiempo su paciencia y su preferencia gracias a ustedes a sus comentarios positivos ellos me han animado a continuar trayéndoles todas estas historias no muy conocidas de nuestro vasto y hermoso méxico así como también de todos nuestros bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y posiblemente un futuro en común nuevamente de antemano a todos ustedes muchísimas gracias de su amigo y servidor yolo camotes